La Gorda Es un regalo muy especial de una amiga del trabajo que se llama Robin Good Muchísimas gracias, thank you so much Robin for this gift, this amazing gift Sería la gorra de la suerte, this is the lucky heart Y con estos que estamos agarrando muchos peces hoy Gracias por ver el video Ahí está, ahí está Ahí está amigos No Hey Es un chiquitín amigos Es un chiquitín Bien chiquitín Ahí está Primero del día amigos Ya están empezando ya a salir Vamos a desenganchar Vamos a desenganchar Pues soltémoslo Bueno Ariel ha atrapado una macarela por allá Bien chiquitín Me enseñe ahí Ariel Qué frío amigos Yo le bajé la vara Bien bajita Pueden ser chernitas Mira ahí me picaron Ahí está O son piedras Una o las dos Porque se las estoy trayendo No pero mira Fíjate que No pueden ser piedras No pueden ser piedras Porque Mira ahí está ¿Ves? Guau No son robales Vamos a asustarle un poquito Amigas Voy a virarme un poquito para acá Por el sol Que no les da a ustedes Y él está buscando para acá Ariel Cuidado con tu vara Dale para acá Que están aquí Hay dos enganchados amigos Ariel también tiene algo enganchado Quédate Quédate Sácalo por arriba Y a mí por acá Aquí mismo está Aquí mismo está Dame tu vara Vas Algo bueno enganchado Y yo aquí también Un robalito Tiene Ariel ahí Ahí está Ariel sacó el de él ahí El mío está más grande Se desenganchó Este sí está bueno Ariel Cogeme el mío Cogeme el mío Ahí está Ahí está Miren qué hermosura Miren qué hermosura El de Ariel se la desenganchado Y se le fue Bueno, ni modo Ahí en la orillita Una captura más Ahí está amigos Miren qué hermosura Esa Lo hemos cogido Con este señalito Miren amigos Ahí está Súper bello Súper fuerte Tremenda salud Que tiene este robalo Vamos a soltarlo Recuerden que Hasta el 31 de mayo No nos podemos quedar Con él Si tuviera Entre 28 y 33 pulgadas Ahí está Voy a ver Cómo lo puedo soltar Porque está Bien revaloso Ahí se fue Sigamos probando Ya está suavecito Ahí está Ahí está Ahí está Mira Mira No Otro galito También Otro galito Bájale La vara Ariel Y trae suavecito Ahí está Ahí está amigos Un chiquitín Jujú Yo creo que Este fue Que se le fue Ariel Amigos Ahí está Aquí estamos Vamos a ver Ahí está, otro más. Sigamos a ver, amigos. Ese está más chiquito. Pero igual súper divertido, ¿ok? Dime, Ariel. Sí, seguro. Otro chiquitín más. Yo. Esa vuelta así de subirle la vara está un poquito mala, pero... Ahí está. Ahí está. Ahí está, amigos. Está bueno. No, ahí, quédate ahí. Ya viene por aquí. Si no, lo traigo por el otro lado. Ya, ahí viene. Bien suavecita viene. Pues la temperatura está a 51 grados, 54, algo así. Y aquí estamos, amigos, cogiendo robalito con el frío. Otro chiquitín más. Este me lo he robado. Ahí está. Otro más, amigos. Súper bueno. Ya este es como el cuarto ya de hoy. Pero están, desde que están ahí, están ahí, oye. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos, otro más. No, eso sí está duro. No, está medianito. Está en juguetones hoy. Sí, está, está bastante aceptado. Ahí está. Ahí está. Aquí ya viene saliendo. Por un benvito. De regreso, amigos, ahí viene. Ahí viene. Wow, ahí está, amigos, otro más. Pues, amigos, si usted está pensando que porque hay mucho frío, no están picando en la bahía de Tampa, pues, les recomiendo salir a pescar. O sea, es un señuelo bien chico, porque están picando bastante bien, ¿ok? Son como las 10 de la mañana y aquí estamos. Vamos a soltar. Hemos encontrado un señuelo para el bote de Ariel. Ahí está. Tiene la paleta demasiado larga para estar pescando aquí, así que eso sería un señuelo para el bote. Los anzuelos, pues, me imagino de que se le pudrieron ya, pero ahí está. Voy a soltarlo un poquito. Recuerden que estamos pescando con el señuelo chico. ¡Está guapo! ¡Está guapo! Y es un chiquitín. Está, amigos, tragadito completo. Es por eso que hay que tener cuidado a la hora de sacarlo, ¿ok? Ahí está. Otro más para ustedes, amigos. Vamos a desengancharlo y ya se los enseño, ¿ok? Ahí está. Súper bueno, amigos. Dímelo. Soltémoslo, amigo, ¿ok? Ahí está. Para ustedes. Si se dan cuenta aquí, el líder mío, al él tragárselo, pues, me lo ha dañado. Lo que tengo que hacer es, donde ya no esté dañado, y volverle a hacer el nudo, ¿ok? Y así va quedando. Ahí está, Ariel. Ahí está, Ariel. Ahí está, un chiquitín. Ahí está, amigos. Voy a desenganchar el mío. Ariel también tiene uno ahí. Ahí está, un chiquitín. Ahí está, amigos. Vamos. No, no, no. 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 No, no.